Atención, oyentes de La Doble, después de 29 años de éxitos, La Doble se renueva y se convierte en La Doble Digital, con una programación que está pensada en ti. Por las tardes de 19 a 21, de lunes a viernes, prepárate para la emoción en La Guía del Deporte. Las últimas noticias deportivas, análisis profundos con debates diarios, comentarios apasionados con Germán Salamanca y Diego Salamanca. La Doble Digital, mantente conectado con nosotros 24-7, una nueva era de entretenimiento, la tradición continúa. www.ladoble.com, en Facebook como La Doble. Estreno, lunes 11 de diciembre.